la curiosidad de ir por allá por la playa a ver qué hay a ver cuántas veces tú mueres ok francis estoy casi regenerado de todo wow wow la mata cayó y rupte un pedazo de pared diablo en serio la puerta y maldita vaina diablo y oye pasó al ante mí o eso qué desgracia